¿Sabías que nuestro modelo de producción y consumo requiere grandes cantidades de materiales y energía? Cada vez es más caro y difícil obtener estos recursos. Al mismo tiempo, generamos enormes cantidades de residuos. En un planeta con recursos finitos, ¿cómo podemos seguir obteniendo estos materiales? La economía circular nos permite disponer de los materiales que necesitamos sin extraerlos del medio natural. Generamos menos residuos. Todo tiene una función y todo se aprovecha. Así contribuimos a restaurar la naturaleza y a descarbonizar la economía, elemento clave para alcanzar la neutralidad climática. Vitoria-Gasteiz forma parte de la Misión Europea de Ciudades Climáticamente Neutras en 2030. Además, la economía circular mejora nuestra competitividad. Las ciudades somos las protagonistas de este cambio. Tenemos una alta concentración de recursos, capital, datos y talento. Es nuestra responsabilidad participar activamente y aportar soluciones. Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, llevamos años trabajando en impulsar la economía circular. Uno de nuestros objetivos es la transición de las actividades económicas a modelos de negocio circulares, basados en el ecodiseño, en estrategias de retención del valor, como la reparación o la remanufactura, la recuperación de minerales críticos, la servitización y el uso de materiales secundarios. Contamos con un programa de emprendimiento circular, una línea de ayudas económicas, una herramienta de diagnóstico y asesoramiento y la iniciativa Pacto Verde con más de 500 empresas. También contamos con un Centro de Vigilancia Estratégica y Servicios Avanzados, el BASC Circular Hub. En el ámbito de la gestión de residuos, en los últimos 30 años, hemos incorporado más de 10 nuevos servicios de recogida selectiva e incrementado el índice de reciclaje. Hoy en día, vamos un paso más allá, poniendo el foco en la prevención. Con este objetivo, hemos puesto en marcha el Reutilizagune, para dar una nueva vida a los objetos que, para otras personas, ya no tienen valor. La planta de voluminosos, para reacondicionar los desechados y ofrecerlos a la ciudadanía. El proyecto Virgulpil, para dar una opción de reciclaje a las cámaras de bicicletas usadas que de otra forma acabarían en el vertedero. Con Pondoo, para impulsar el sector de la reparación y alargar la vida útil de nuestros objetos personales. Por otra parte, desarrollamos proyectos innovadores para integrar la circularidad de los materiales en todos los ámbitos relacionados con la actividad municipal. Impulsamos la activación ciudadana para que sea un agente activo en la transición hacia otro modelo de producción y consumo. Establecemos alianzas con otras ciudades e instituciones en Europa, creando sinergias y compartiendo ideas y recursos. Nuestra ciudad no puede hacer este cambio en solidario. El impulso de la economía circular solo tendrá éxito desde la colaboración, por lo que desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en 2021, creamos la Mesa Interdepartamental de Economía Circular. Desde este grupo motor municipal, hemos tenido alianzas con 11 organizaciones expertas y hemos impulsado procesos participativos de cocreación con 36 agentes locales. El fruto de este proceso es la Estrategia 2030 y Plan de Acción 2024-2027 para el impulso de la economía circular en Vitoria-Gasteiz. Los cinco objetivos de esta estrategia son 1. Incrementar la productividad material. 2. Aumentar la tasa de uso de material circular. 3. Reducir el consumo de materias primas del sistema. 4. Reducir la tasa de generación de residuos. 5. Aumentar el bienestar de la ciudadanía. Trabajamos para que en 2030 Vitoria-Gasteiz sea una ciudad resiliente, que garantice el bienestar de la ciudadanía. Y lo hacemos afrontando los retos globales de la neutralidad climática y preservando la biodiversidad. Y para ello apostamos por un tejido económico local innovador que garantice el mayor tiempo de uso del valor de los materiales, ajustándose así a los límites de nuestro planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!